Música Unirnos todos los organismos empresariales, juntar ese monto y sumarlo a donde estamos nosotros desde hace rato, que es en la agrupación Hermosillo ¿Cómo vamos? Como bien lo sabemos, esta agrupación, Hermosillo ¿Cómo vamos? hizo un capítulo que se llama Va por Hermosillo. Música Hacer un fondo solidario que le han llamado, en donde estamos juntando 50 millones de pesos y una empresa de aquí, de nosotros, avecindada aquí con nosotros, la familia Coppel, va a aportar otros 50 millones para hacer 100 millones. Es decir, la meta por la que vamos son 100 millones de pesos. Música Va a ser transmitido online, va a ser transmitido por Facebook Live de Canaco, pero también de todo el Facebook de todos los organismos. También va a ser transmitido en la programación normal de Telemax y también en Megacable. Megacable es el 151 o 1151 en HD. Música Una suma de todo, tenemos que, tenemos que llegar a todo mundo, ¿no? Y más en el aspecto de covers, sí vamos a incluir temas originales, dos de ellos, de este, Release Me y La de Speak, que están en la película, en donde participamos nosotros. Música 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 Música